¿Quién creó el mundo? Dios creó el mundo. ¿Quién es Dios? Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas. ¡Ja, ja, ja! ¡María! Por decirlo así, cuanto más bajamos, más retrocedemos. Cuando excavamos, miramos al pasado. Es un telescopio temporal. ¿María? ¡María! ¡Mira, papá! ¡Mira! Dios mío. Esas pinturas tienen 10.000 años, quizá más. Nunca he visto nada igual. Eso es incluso anterior a Dan y Eva. ¿Cómo es posible? Es posible que estuviéramos equivocados. Les aseguro que este descubrimiento tiene una importancia vital en la historia de la humanidad. Es el hombre desafiando la voluntad de Dios. Hay cierta resistencia. ¡Sólo se trata de burdas falsificaciones! Mira lo que has hecho al remover algo que se daba por explicado. ¡Debería darle vergüenza! He arriesgado todo lo que más quiero para nada. ¡Avanta! ¡Avanta! ¡Sustín, no! ¡Fuera! ¡Odio tu cueva! ¡Ojalá no la hubiera encontrado! Si las ramas atraviesan el camino, hay que modificar el camino. Mi deber es proteger la fe de la iglesia. Y yo me debo a mi marido. Nadie te podrá arrebatar la verdad. Si alguien explora el misterio de la creación, le despoja de su grandiosidad.